Pueblos del alma, la tarde me fui, a su extraña nación, pues lo dijo el destino, pero mi corazón se quedó junto al mar, en mi viejo sanguán. Adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a escucharme en mi viejo sanguán. Y el destino fue mi terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo habé, pedacitos de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va, que a la muerte me llama. Y no quiero morir, alejada de mi, muerto rico de nada de mar. Adiós, 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 morir en herida, tierra de mi amor. Adiós, 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 vivió tierra del mar, vivió tierra del mar. Me voy, pero un día volveré a buscar en mi viejo San Juan. No, 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 no. No, 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 no. Lo quiero morir, lo quiero morir. Lo quiero morir. Oye, Álvaro, me dice el tú, wey. Tarará, en mis noches de lasanía, wey. Tocas tú, Álvaro. Dejame cojo uno Arde fuego, arde Pero arde con el No tengo frio porque hay sol Amigo Ahí va Yo pensé que era posible ¿Ese es el nave de sombras? ¿Ese es el nave de sombras? Quisiera ser ¿Ese es el nave de sombras? 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 no me harán nada más, acariciando mis manos, no me harán nada más, no me harán nada más, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas muriendo, te cate por ti, te cate, sol, te cate wey, sol wey, no mames, no la verga, pruébala, primero, que sigue wey, ya se acabó wey, sombras nomás, sombras nomás wey,